Admisión WAP nivel preparatoria media superior. En este vídeo veremos una guía para el examen de admisión de preparatoria nivel medio superior de WAP. En la parte de razonamiento matemático también llamado aprovechamiento matemáticas. Mira los demás vídeos de esta serie en una nueva lista de reproducción que crearemos para esta serie de vídeos especial. Te dejaremos los links en las tarjetas y en las pantallas finales. Además en las tarjetas te iré dejando los links hacia vídeos, videotutoriales que se refieran a cada tema de cada ejercicio que veremos en esta guía. Deja tu comentario para tomarlo en cuenta y decidir los vídeos de la semana. En este ejercicio no... Deja de estudiar las guías en papel y adquiere la video guía con simulador de examen de admisión preparatoria WAP. Da clic en la tarjeta de arriba a la derecha para comprar tu código de acceso y estudia con más herramientas. Más información al finalizar este vídeo preguntan, simplifique la siguiente expresión. Vemos aquí 2 por 2 por 2, por 1 medio, por 1 medio y por 1 medio y tenemos aquí las opciones de respuesta. Lo que trata de hacer este ejercicio y este tipo de ejercicios es evaluar tu habilidad para operaciones matemáticas básicas como operaciones con fracciones. Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a desglosar aquí. Tenemos aquí números 2 multiplicados por sí mismo 3 veces y bueno, tú podrías multiplicar tranquilamente los números 2. Luego tenemos 1 medio, 1 medio y 1 medio multiplicado por sí mismo 3 veces. Entonces tú puedes multiplicar todo lo de arriba y luego dividirlo entre la multiplicación de todo lo de abajo. O de manera más simple, un 2 que multiplica lo puedes cancelar con un 2 que divide. Un 2 que multiplica arriba con un 2 que divide y un 2 que multiplica también un 2 que divide. Y vea lo que te queda. Arriba nomás te queda 1 por 1 por 1 y abajo pues no te queda nada. Abajo como se canceló todo, la división o todo lo que está abajo es 1. Entonces 1 por 1 por 1 te queda la unidad. Este sería tu resultado. Por lo tanto elegirías el inciso B como el correcto. Veamos ahora este tipo de ejercicio. Tenemos aquí 50 entre 5 más 2 por 2 al cubo menos 2 al cuadrado, todo esto en paréntesis, igual a cuál de estos valores posibles. Este tipo de ejercicios es importante manejarlo porque lo que muestra aquí es un buen manejo de jerarquía de operaciones. Es decir, prioridad de operaciones. ¿Qué operación debo de hacer primero? Y para esto te recomiendo seguir la siguiente palabra. Lo que tienes que aprender únicamente es seguir la palabra PEMDAS para automáticamente con esto saber qué operación lleva la prioridad. Siempre las operaciones van de izquierda a derecha. Y acá te dice que primero se resuelve en paréntesis, luego exponentes, luego multiplicaciones y divisiones para finalmente y justo y únicamente hasta el final adiciones y sustracciones. Es decir, sumas y restas al final. Entonces lo primero, como la primera prioridad es siempre paréntesis. Entonces voy a pararme aquí y a resolver todo lo que está en ese paréntesis. Lo que tienes que hacer es copiar todo. En este caso copias el 50 entre el 5 más 2 y justo en el paréntesis te lo tienes ahí y resolves las operaciones del paréntesis. Pero dentro del paréntesis también te vas a encontrar más operaciones. Y dentro del paréntesis también tienes que aplicar forzosamente esta regla. Como estás en el paréntesis y te encuentras aquí, no hay otro paréntesis adentro, entonces te pasas al siguiente escalón, que son exponentes. Los exponentes tenemos 2 al cubo y 2 al cuadrado. Entonces en ese escalón tienes que resolver ambos a la par. Vamos a hacerlo. 2 al cubo, recuerda que 2 al cubo es el 2 multiplicado por sí mismo tres veces. El exponente te dice que hay que multiplicar este mismo 2 por sí mismo tres veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces 2 al cubo nos da 8. Entonces pones el 8 menos, y ahora vas con el 2 al cuadrado. Ahora me dice que el 2 se va a multiplicar por sí mismo dos veces. Entonces es 2 por 2, pues es fácil y te queda 4. Entonces pondrías 8 menos 4, igual. Ahora sigues en el paréntesis, en este escalón, entonces ahora sí resuelves lo que está en el paréntesis. Si te das cuenta te queda 50 entre 5 más 2, todo lo copias. Y ahora sí, 8 menos 4, ya que ya resolviste exponentes dentro del paréntesis, no hay multiplicaciones ni divisiones, y finalmente tienes sumas y restas. Aquí tienes una resta, entonces la resolvemos. 8 menos 4, te queda 4. Ahí está. Ahora, ya resolvimos lo que está en el paréntesis. Ahora, aquí hay una multiplicación, 2 por 4, ya. Esto es un producto que se puede establecer. Ahora, ya que resolviste el paréntesis, pasamos al siguiente escalón, que son exponentes. ¿Hay exponentes aquí? No, no hay exponentes. Ahora, siguiente escalón, multiplicaciones y divisiones. Date cuenta que hay una división aquí, pero aquí hay una multiplicación. Entonces siempre lo que debes de hacer es de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál va primero si estamos de este lado en este sentido? Pues primero tienes que hacer la división que vemos aquí. Entonces, hacemos la división. 50 entre 5 nos da 10. Copiamos el más y ahora haces la multiplicación porque estás en el mismo escalón. 2 por 4 te da 8. Ahí está. Ya no tienes ni multiplicación ni división, solamente tienes ahora sumas y restas como escalón final. Y lo único que tienes aquí es una suma fácil, suma aritmética. 10 más 8 te da 18. Y encuentras tu solución. Tu solución para este ejercicio sería el inciso C. Marcarías 18 como la respuesta correcta y final. Tenemos esta ecuación. Si 3 que multiplica a x menos 20 es igual a x más 4, entonces, ¿cuál es el valor de x? Tienes aquí tus incisos. Y bueno, aquí lo que tratamos de evaluar, lo que se trata de evaluar y es importante para lo que es la prueba, es saber resolver ecuaciones geniales en primer grado. Entonces, lo que tienes que hacer es multiplicar este 3. Primero, que multiplique a estos dos términos, es decir, eliminar los paréntesis. 3 por x te va a quedar aquí 3x y 3 por menos 20 te queda menos 60. Y esto es igual a x más 4. Aquí damos cuenta que ya tenemos la ecuación lineal ordenada. Ahora, vamos a colocar todas las x de un lado. Recuerda que es una ecuación, hay que despejar la x. Entonces, hay que poner x de un lado y números del otro lado. Tenemos aquí 3x, ahí lo dejamos. Este x que está aquí lo pasamos del lado izquierdo, como está acá sumando. Luego cambiamos de signo y le ponemos menos x. Y esto es igual a este más 4, ya está del lado derecho. Entonces, ahí lo dejamos. Y este menos 60 lo pasamos del otro lado como más 60. Recuerda siempre cambiar de signo, bueno, más bien cambiar de operación matemática cuando manipules expresiones de un lado y del otro. Ahora simplificamos. 3x menos x nos queda 2x. y aquí 4 más 60 te da 64. Ahí está. Ahora quitamos este 2 que está multiplicando, lo pasamos de este lado dividiendo. Siempre operación contraria. Si multiplica el 2, debe de pasar ahora dividiendo. Y ahí está. Tenemos 64 entre 2 nos da 32. x debe valer 32. Entonces seleccionamos este inciso. El inciso D como la opción correcta. Analicemos este problema. Nos dice, un turista alquiló un auto. La tarifa es 17 pesos por día y 4 pesos por la hora adicional. Lo alquiló el lunes a las 9 a.m. y lo devolvió el viernes a las 11 a.m. Nos preguntan cuánto pagó por el alquiler. Ese tipo de problema trata de evaluar la que es la parte de razonamiento matemático aplicado en problemas. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces tenemos aquí que la hora de la renta me dice que son 17 por día y 4 la hora adicional. Entonces necesitamos cuantificar cuántas horas lo ha rentado y cuántas horas si es que hay horas adicionales también. Me dice que empezó desde el lunes a las 9 a.m. y terminó el viernes a las 11 a.m. Por lo tanto, nuestra hora de partida, el check-in sería de las lunes a las 9 a.m. Entonces vamos a poner aquí de lunes de 9 a.m. Luego el martes a las 9 a.m. Sería como tal miércoles 9 a.m. Todos son 9 a.m. O sea, este lo haré por así decirlo de inicio y de cierre para todos los días. Jueves 9 a.m. Y viernes 9 a.m. ¿Cuántos días hay? Si lo alquiló el lunes, de lunes para martes aquí va un día. Luego de martes para miércoles irán dos días. De miércoles para jueves estaremos en tres días. Y de jueves para viernes serán cuatro días. Ahí está. Tenemos cuatro días que es de lunes hacia viernes si nos damos cuenta. Es decir, lunes a martes un día completo de 9 a 9 a.m. Martes a miércoles otro día. Miércoles a jueves otro día. Y de jueves a viernes otro día más. Entonces son cuatro días en total. Por lo tanto, si son cuatro días sería cuatro por los 17 que es la tarifa por día. Cuatro por siete me da 28. Llevamos dos. Cuatro por una, dos. Cuatro por una, cuatro. Y dos, seis. Entonces esto es 68 hasta las 9 a.m. Ahora hay otro dato. Hay hora adicional ya que él lo devolvió no a las 9 a.m. Sino a las 11 a.m. Entonces de 9 a.m. a 11 a.m. son dos horas adicionales. Entonces habrá que multiplicar dos por dos horas adicionales por la tarifa de hora adicional que son cuatro pesos. Esto me da dos por cuatro, ocho pesos. Ocho pesos en hora adicional. 68 más ocho finalmente sumamos. Y esto me da 76. Entonces serían 76 pesos los que pagó. El inciso correcto sería nuestro inciso C. En este problema nos dice un atleta corrió tres enteros un cuarto de kilómetro el sábado y corrió dos enteros siete octavos de kilómetros el domingo. ¿Cuántos kilómetros corrió en total? Si nos damos cuenta lo que trata de evaluar este problema es las operaciones de fracciones que son muy recurridas a lo largo de la matemática. Entonces es importante dominarlas. Si nos damos cuenta tenemos la siguiente operación aquí. Son tres enteros un cuarto más el recorrido del domingo que son dos enteros siete octavos. Una manera puede ser hacerlo entero con entero y luego la fracción con la fracción o transformar las fracciones a fracciones impropias. En este caso recordemos que si nosotros queremos hacerlo directo tengo que hacer lo siguiente entero con entero. Tres más dos me daría cinco enteros y luego tengo que hacer las fracciones un cuarto más siete octavos. Entonces sería un cuarto más los siete octavos. Aquí nos damos cuenta que el mínimo común de estos dos pues es ocho. Luego sería ocho entre cuatro me da dos por lo de arriba que es uno me queda dos. Ocho entre ocho uno por siete me queda siete. Y nos damos cuenta que tenemos dos más siete serían nueve octavos. nueve octavos. Ahora nueve octavos esto de aquí se puede expresar en fracción mixta. Este cinco enteros nueve octavos no puede quedar expresado así. Tiene que simplificarse de todavía de manera más habitual en la fracción. Entonces el nueve octavos ¿cómo nos quedaría? Ah pues el nueve octavos es como si fuera nueve entre ocho. Nos queda uno y acá nos queda uno. Entonces esto de acá sería en fracción mixta un entero que es este y un octavo uno sobre ocho de esta manera. Pero este un entero que es nueve octavos la representación nueve octavos es un entero un octavo. Este tiene que sumarse con este de acá. Vean entero con entero. Entonces como es una suma al final este cinco enteros que es la suma de estos dos debo de sumarlo con el un entero un octavo. En enteros me da seis enteros ahí está y me quedaría un octavo ahora sí. Entonces tendríamos la respuesta que son el inciso D. Sería seis enteros un octavo. Esta es una manera de ver cómo se hacen la suma de fracciones y la simplificación. Otra manera de hacerlo sería la siguiente. Tenemos claramente que el tres y el dos están sumando. Entonces bueno tenemos acá cinco enteros. Listo. Ahora nos preguntamos el un octavo el un cuarto perdón vamos a representarlo y el siete octavos también. Si nos damos cuenta el siete octavos básicamente son siete de ocho. Entonces sería uno dos tres. Ahí está. Entonces para rellenar siete octavos serían este. Prácticamente serían siete. Entonces quedaría representado así. Ahí está. Siete de ocho. Ahora un cuarto ¿cómo lo podemos transformar en octavos? Pues hay que multiplicar por dos arriba y abajo. Para que el cuatro se transforme en ocho. Como estoy multiplicando por un número dos tiene que ser tanto arriba como abajo para no alterar la fracción. Entonces si multiplico por dos aquí me da ocho y por dos aquí me da dos. Entonces un cuarto es dos octavos. Si nosotros trazamos nuevamente la representación nos quedaría de la siguiente manera. Dos octavos nada más son estos. Ahí está. Ahora sumamos. Vean. Acá tengo dos octavos y acá tengo siete octavos. Si este pedacito que es de octavos este pedacito nada más este de acá lo pasamos aquí para rellenarlo todo esto se transforma en uno. En un entero. Ahí está. Y luego me queda nada más representado uno de ocho. Que sería el uno entero completo un octavo. Entonces este uno como ya es un entero se suma con el cinco para representar el seis enteros y como esto ya formó parte de un entero se sumó al cinco y me queda nada más uno de ocho. Entonces sería seis enteros un octavo. De esta manera también vemos que la que la graficación o la parte visual de representar las fracciones también nos puede ayudar para resolver sumas y operaciones en general de fracciones. Simplifique x cuadrada y cuadrada entre dos x cuadrada y. Entonces para simplificar este tipo de operaciones necesitamos recordar lo que es la teoría de exponentes. Y la teoría de exponentes en este caso en un cociente es muy simple. Vamos a comenzar parte por parte. Lo primero que vemos, vamos a copiar aquí el ejercicio, para tener más espacio sería x cuadrada y cuadrada entre dos x cuadrada y. Entonces lo que se hace es simplificar cada uno de los términos. Letra con su letra, letra con su letra y número con número. Si acá tengo un uno como número que no existe, que no se ve pero existe, y acá tengo un dos entonces no tengo por qué simplificar esa parte. Los números únicamente se simplifican con números, no hay otro número, entonces el número permanece y se queda. Ahí está. Ahora vamos con las letras. Las letras a su vez siguen reglas de exponentes. Vamos a simplificar esta x cuadrada con esta x cuadrada que está aquí. Usualmente en matemáticas cuando decimos x con la misma potencia arriba y x con la misma potencia abajo, se cancelan. Así, de esta manera. Y se puede cancelar. Esto es porque realmente lo que se está haciendo es una división de estas dos letras. Recordemos que en la teoría de los exponentes me dice que la regla cuando hay división o cociente es restar los exponentes. El de arriba le restamos el de abajo. Al restar esto me quedaría x a la 0, lo cual sabemos que en teoría de exponentes cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces esto entre esto se hace la unidad. Es decir, se transforma en 1 o se cancela, simplemente decimos. Se hace la unidad y se cancela. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con la y? Y cuadrada tenemos entre y. Como son la misma letra, significa que son la misma base, entonces podemos hacer lo mismo. Y cuadrada entre y. Esto me quedaría, hay que restar exponentes, sería 2 menos 1 y esto me quedaría y a la 1, pero y a la 1 no se pone, solamente se queda y. Entonces me queda así. Ahora, ¿dónde pongo la y? ¿La pongo arriba? ¿La pongo abajo? Si el exponente es positivo es porque siempre permanece en la parte de arriba, algo así. Si el exponente es negativo, entonces tendría que ponerlo en la parte de abajo con exponente positivo. Pero para no confundirnos se puede hacer lo siguiente. Nos damos cuenta que esto de aquí, que es y cuadrada entre y, también lo puedo expresar como y por y. Y abajo y. ¿Esto por qué? Porque acá tengo dos y que se están multiplicando, ahí está. Y lo único que hacemos es simplifico y simplifico. ¿Y dónde quedó la y restante? Arriba. Entonces por eso la ponemos arriba. Y entonces el resultado de simplificar me queda un medio de y o también y sobre 2. Es lo mismo. En este caso, si nos damos cuenta en las opciones, la que representa perfectamente sería el inciso d. Vamos con recordar cómo especificar la notación científica. En este caso, ubicando el punto decimal, que está justo aquí, porque sería 250.0. Con eso ya podemos nosotros recorrer hacia la derecha o hacia la izquierda la posición del punto decimal. En este caso, si nosotros recorremos el punto decimal hacia la derecha, estamos haciendo la cantidad más grande, de cierta manera. Entonces, de este lado, los exponentes van a ser positivos. Mientras que si recorro el punto decimal hacia la izquierda, la cantidad pues se hace más pequeña. Entonces, hacemos los exponentes o el número de brincos representarán exponentes, pero con signo negativo. Esto quiere decir que si el punto decimal está justo aquí y queremos especificar alguna de estas. Son distintas maneras. Por ejemplo, si lo hacemos aquí 1, 2 y 3. Una sería, aquí justo el punto, punto 2, 5. El 0 ya no se pone porque a la derecha prácticamente no cuenta después del punto decimal. Y entonces esto sería punto 25 por 10. ¿Y cuántos lugares recorrió? 1, 2 y 3. Entonces sería por 10 a la 3, pero en el sentido negativo. Entonces sería a la menos 3. Entonces, si nos damos cuenta, ese resultado no está, pero podremos manipular dichos resultados utilizando esta regla. Me doy cuenta que los exponentes negativos únicamente están aquí. No puedo hacerlo hacia la derecha porque eso sería la cantidad más grande. Y esta de aquí no me representaría. Entonces, si yo recorro aquí 1, 2 lugares, 3, ¿cuánto me quedaría? Sería 2.5 por 10. Y como son dos lugares hacia la izquierda sería a la menos 2. Entonces, esta de aquí sí me representaría de manera correcta la expresión. Veanlo, 2.5 por 10 a la menos 2. Entonces sería, el correcto de aquí sería el inciso B. Los otros incisos los podríamos descartar como incorrectos, ya que algo importante es identificar que esto cuadra realmente con la expresión. Por ejemplo, 0.25 recorriendo los dos lugares hacia acá sería 1, 2, sería 25. Y 25 no representan los 50. Este solamente sería un lugar hacia, en este caso, hacia acá. Entonces sería aquí 1, sería 25 o 0.25 por 10. Tampoco nos satisface. Es de la manera que nosotros podemos manipular esto y llegar al resultado correcto. En este problema tenemos, Juan ganó el doble de juegos que Pedro. Si jugaron 18 partidos, la ecuación para buscar el número de partidos que ganó Pedro es las cuatro opciones. Este es un problema típico de lo que es cómo pasar un lenguaje verbal al lenguaje algebraico. De hecho, así se debería de llamar el tema de lenguaje algebraico. Entonces, ¿cómo establecemos esto para generar una ecuación y que obtengamos lo que nos pide en este caso? Vamos a suponer que, aquí comenzamos con cada enunciado verbal. Por ejemplo, me dice aquí que Juan nos dice que él ganó el doble que juegos que Pedro. Entonces, el doble se expresa como 2. Si ponemos al número de partidos de Pedro como x, vamos a ponerlo así, siempre utilizando nuestras variables, x va a representar el número de juegos. Entonces, si Pedro representa x, Juan ganó el doble que de Pedro. Si Pedro ganó x cantidad, por ejemplo, si gana 1, entonces Juan ganará 2. Si Pedro ganó 2, entonces Juan ganará 4, siguiendo estas reglas. Ahora, me dice que en total jugaron 18 partidos. Es decir, esto representa las victorias de Juan, que es 2x, más las victorias de Pedro, que en este caso es x. Y esto es igual a 18 partidos. Entonces, pondríamos así nuestro planteamiento de problema. Esto sería pasar del lenguaje verbal a nuestro lenguaje algebraico y formar una relación donde se incluya todos los enunciados y las partes importantes. Ahora vamos a entender lo que nos pregunta. De aquí nos pregunta la ecuación para buscar el número de partidos que ganó Pedro. Esto de aquí representa la ecuación general, si nos damos cuenta. Una relación entre el doble de juegos que ganó Juan, en este caso los que ganó Pedro, y ambos sabemos que el número de partidos es 18. Entonces, esto lo puedo ver como una relación del enunciado. Ahora, para representar los que ganó Juan, pues simplemente hay que despejar, bueno, más que nada es el número de partidos que ganó Pedro. Entonces, únicamente hay que despejar los partidos que ganó Pedro. Y los partidos que ganó Pedro están representados por esta x, que es esta de aquí. Vamos a despejarla como nos quedaría. Este 18 se queda aquí y este más 2x pasaría del otro lado como menos 2x. Así. Y esto automáticamente nos va a dar el número de partidos que ganó Pedro. Ahí queda mi despeje. Yo utilicé x, pero puede ser cualquier otra letra, z, e, q, en este caso. Y vean, ¿cuál de estas se parece a esta? A las relaciones que tengo en los incisos. 18 menos 3x sin duda está representada en el de inciso b. Y esta es la que realmente nos dice, es la ecuación que encuentra el número de partidos que ganó Pedro. De tal manera que si por ejemplo aquí Pedro ganó, en este caso, pues tres partidos, pues estará representado así. Supongamos que Pedro ganó, en este caso, seis partidos. Ahí está. Entonces sustituiríamos 18 menos 2 por 6. 18, y esto me daría 18, y 2 por 6 me daría 12. Entonces nos damos cuenta que sí, corresponde a una igualdad 6, es igual a 6 también de este lado. Son idénticos. Con lo cual corresponde al número de partidos que realmente ganó Pedro. Y listo. Si el área de un cuadrado es 64 metros cuadrados, entonces la medida en metros de cada lado es. Algunos problemas, si nos damos cuenta, podremos resolverlos de manera muy rápida. Y algunos pues incluirán lo que son referencias a geometría. Geometría plana en general. Y me dice aquí que si yo tengo un cuadrado, y nos dan el área del cuadrado, que son 64 metros cuadrados. El área superficie es todo lo que es, lo que cubre adentro. Me preguntan cuál es el lado. Con lo cual, pues, están preguntándome prácticamente sobre la fórmula del cuadrado. Sabemos que el área de un cuadrado es lado cuadrado. ¿Dónde lado? Pues es exactamente igual en cada uno de sus pies de la periferia. El área, entonces, es 64. Entonces, ¿a cuánto equivale el lado? Pues extraemos raíces cuadradas a ambos lados. Raíz de 64, fácil, es 8. Y aquí raíz con cuadrado se anula, entonces me queda nada más lado. Con lo cual, acá deberé medir 8 y aquí 8. De tal manera que cuadre perfectamente con 8 por 8, 64. Nuestro inciso a elegir es el inciso B. Veamos este ejercicio. La solución de la ecuación un medio de x más 1 igual a 5 es la siguiente. Y tenemos aquí las opciones. Este tema lo que busca evaluar son ecuaciones lineales. Y en general es un despeje clásico. Lo que tenemos de este lado, vamos a hacerlo. Al final el objetivo es despejar nuestra letra x, que está justo aquí. Por lo tanto, la vamos aislando exactamente que vaya quedando del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, empezamos con un medio de x, que es lo mismo a tener x sobre 2. Este más 1 pasaría de este lado restando. Entonces dejamos el 5 ahí y este más 1 pasa como menos 1. Vamos simplificando en cada uno de los pases. 5 menos 1 nos da 4. Y de este lado tengo un medio de x. Ahora aquí hay algo que saber, algo muy importante. Y es que este 1, este un medio es como si fuera la fracción así, multiplicando. Ahora, cuando pasamos una fracción hacia el otro lado de una igualdad, el método rápido es el siguiente. El método rápido es voltear la fracción. Si es un medio, entonces ahora va a quedar 2 sobre 1. Y pasa siempre multiplicando al número que está al lado derecho. Ese sería el método rápido. Un medio lo volteamos y nos pasaría como 2 sobre 1. Y pasa multiplicando al término. Y ahí está. Ahora nada más resolvemos las operaciones. 4 por 2 me da 8. Recuerden que es multiplicación. Es directo. Al 4 es como si tuviera un 1 aquí abajo. No hay que olvidarlo. Y es 1 por 1. El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. 1 por 1 me da 1. 8 entre 1 nos quedaría 8. Y este sería nuestro resultado. x es igual a 8. Entonces enmarcaríamos nuestro inciso D. Recuerden que para corroborar que realmente es 8, sustituyamos 8 en la ecuación. 8 por 1 medio, pues es 4. Porque es 8 entre 2 me da 4. Y ese 4 más 1, 5. Se iguala con este 5. Entonces deducimos que la ecuación está bien resuelta. Analicemos este ejercicio. Tenemos una circunferencia. Nos dan la figura y nos dicen que R es el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el segmento AB lo podemos considerar como el diámetro ya que atraviesa el punto central R. Si A y B, AB, o mejor dicho el segmento AB, todo esto, lo que sería nuestro diámetro, es igual a 10. Nos preguntan cuál es el área. Entonces acá tenemos que si el segmento, los datos son si el segmento AB, esto es igual a 10. Recordemos cuál es la fórmula del área de una circunferencia. Hay que aprender esta fórmula porque es muy útil. El área como tal es pi por radio al cuadrado. Y hay que ubicar cuál es el radio. El radio siempre es la mitad de la circunferencia, perdón, del diámetro. Entonces si tenemos AB 10, el diámetro es 10, pero el radio es la mitad. El radio sería 5. Entonces podríamos aquí completar que nuestro radio mide 5. Y sustituiríamos directamente en nuestra fórmula. Tenemos pi y tenemos el radio. Sería pi y el radio al cuadrado que sería por 5 elevado al cuadrado. Bien, lo podemos ver así porque una de las respuestas está así dada, veanlo. La pi está normal y el que se eleva al cuadrado es el radio. Entonces aquí está el radio, 5 está al cuadrado y la pi está normal. Debería de ser ese. Otra manera de representarlo sería evaluar 5 al cuadrado que sería 25. Y 25 por pi nos daría 25 pi. Cualquiera de las dos formas, pues, está correcta. Se trata de evaluar la misma situación. Entonces enmarcamos el que se parece, que en este caso es 5 cuadrado por pi, que sería el inciso B. Admisión preparatoria buena. En este video explicamos ejemplos de la guía para el examen de admisión en la parte de física y química. Mira los demás videos de esta serie en la lista de reproducción que dejó en las tarjetas y pantallas finales. En cada ejercicio hay tarjetas de video que te llevarán a estudiar el tema relacionado. En este ejercicio nos dice cuál de las siguientes opciones es igual a 5.3 por 10 a la 4 fit, que son pies por libra sobre minuto en el sistema internacional de unidades. Este es un típico problema donde hay que emplear conversiones. Entonces, primero, para recomendación para hacer las conversiones de manera rápida, será lo siguiente. Aquí los pies es una medida de distancia. Entonces, debo de transformarlo, debo de encontrar una que sea medida de distancia. En este caso, la distancia del sistema internacional, si recordamos, son los metros. Luego tengo la libra, que es una medida, pues, de masa. En este caso, en el sistema internacional lo vamos a pasar a kilogramo. Y luego tenemos el minuto. En el sistema internacional siempre el tiempo se va a medir en segundos. Entonces, ya sé exactamente a cómo voy a transformarlas. Ahora, lo que vamos a hacer es el método de eliminación, el cual intuitivamente siento que es lo más simple. Vamos a ponerle 5.3. En este caso es por 10 a la 4. Ahí está. Ya sé que aquí viene pie. Ahí está. Fit por libra. Ahí está. Y a entre minuto. Entonces, vamos a poner entre minuto, ya que acá me dice la línea que está sobre minuto. Ahí está. Ahora, el método de cancelación consiste en encontrar cada equivalencia y ponerla en el lado contrario de la fracción. Es decir, si yo tengo, vamos con la equivalencia de pie. Si yo tengo aquí pies, si está arriba, lo voy a poner abajo, la equivalencia. Un fit. Ahí está. Y arriba pongo el equivalente en metro. En este caso, si nos vamos a nuestras tablas, que normalmente están disponibles en el examen, porque no son cosas que hay que aprenderse de memoria, en este caso me dice que un pie equivale a .300, no, .3048 metros. Lo voy a poner aquí .3048 metros. Luego, la siguiente unidad que vamos a cancelar, con esto lo que voy a lograr es que pie entre pie se cancela y me quede metro. Listo. Vamos con la siguiente, que es de libra. La libra la vamos a pasar a kilogramo. Necesitamos una unidad también de medida que me sirva. Si nos vamos a tablar, la libra equivale a .454 kilogramos. Si está arriba, otra vez voy a poner la libra abajo. Entonces sería una libra y pongo su equivalencia justo en la parte de arriba o la parte de abajo, dependiendo de donde se ponga aquí. Sería .454. Vamos a ponerlo exactamente con su valor. .454 kilogramos. ¿Qué se logra con eso? Que la libra, con la libra se cancele. Y me esté quedando metro, kilogramos, que son las nuevas conversiones. Y me falta eliminar el tiempo. Un minuto. Ahora, identifiquemos que aquí voy a eliminar minuto, pero está abajo, entonces no tengo que poner ahora en la parte contraria que es arriba. Un minuto sobre su equivalencia. Bueno, sabemos sin necesidad de tablas que un minuto tiene 60 segundos. Te vamos a poner 60 segundos en la parte de abajo. ¿Y esto qué va a hacer? Que el minuto también se cancela. Ahora, ya que tenemos todas las cancelaciones hechas, vemos que nos va a quedar metro, kilogramos y segundo. Por lo tanto, las que pueden ser resultados serían el inciso B, metro, kilogramos, segundo y el inciso C también. Y lo que hacemos entonces ya únicamente es efectuar las operaciones que tenemos. Las que están en el renglón de arriba multiplicarlas, las que están en el renglón de abajo multiplicarlas y luego hacer la división. Entonces vamos a poner todo esto. Sería 5.3 por 10 a la 4. Vamos a ponerlo así. Sería 5.3 por 10 a la 4. Ahí está. Luego vamos a multiplicarlo por... Vamos a poner ahí un paréntesis. Normalmente en calcular siempre se ponen paréntesis. Entonces vamos a ver cuánto nos da como resultado. 5.3 por 0.3048 por 0.450. Ahí está. Entre 60. Entre 60. Y ahí está. El resultado nos queda 122.23. Entonces sería 122.23. ¿Cuál es el más cercano? Pues si nos damos cuenta el más cercano es este. Si yo recorro el punto decimal tal como lo tiene acá dos lugares, 1.2, entonces me quedaría 1.22 aproximadamente por 10 a la 2. Y las unidades pues me quedan metro, kilogramo arriba y abajo me queda segundo. Justo como empezamos a hacer la transformación. Por lo tanto el inciso correcto vamos a marcarlo como el C. En la prueba también puede venir ejercicios de preguntas. En el caso de química preguntas donde se prueba y se trata de evaluar tus conocimientos. En este caso el conocimiento de tabla periódica. ¿Y cómo están distribuidos? Nos pregunta. ¿Son gases nobles? Entonces ¿cuál de estos incisos interviene en gases nobles? Hay que recordar que en la tabla periódica en el último grupo que está a la derecha, que es justo el número 7, que está hasta el final, este sería el de los gases nobles. Hay que recordar cuáles son sus elementos. Son el helio, el criptón, el argón, el senón, el radón. Entonces ¿dónde está alguno de ellos? Por ejemplo acá tenemos helio, litio, litio no forma parte, hidrógeno tampoco. Senón, radón y curio, bueno aquí el curio no forma parte. ¿Argón, neón y helio? Sí, este sería el bueno. Este es el que tienes que elegir. Aquí nos preguntan, ¿el dióxido de azufre presenta la siguiente fórmula? Aquí están nuestros incisos. Hay que ver exactamente que aquí necesitamos conocer lo que es la teoría de la fórmula molecular o la fórmula de los compuestos binarios. En este caso para los óxidos y tenemos en la nomenclatura más fácil que es la sistemática, donde utilizan prefijos para indicarnos el número, el número de elementos que contiene dicho compuesto. Por ejemplo, acá tenemos nuestro óxido y nuestro, tenemos oxígeno y un azufre. El azufre su símbolo es S, el oxígeno su símbolo es O. Al formar un óxido, pues normalmente se forma de este lado. Primero tenemos el no metal y luego el elemento oxígeno. Recordemos que la valencia del oxígeno, en este caso, bueno, es un menos 2. Pero el azufre puede trabajar con distintas valencias, con más 2, con más 4. Entonces, ¿cómo saber esto? Bueno, gracias a que nos da la forma nombrada en sistemáticas muy fácil. Por ejemplo, vamos al oxígeno, el óxido, y nos damos cuenta que su prefijo es di. Di significa 2, mono significa 1, di 2, tri 3, entonces, y tetra significaría 4. En este caso, di significa que el oxígeno lleva 2. Entonces, pongo el número 2, ahí está, dióxido de azufre. El azufre no lleva nada. Entonces, nos queda así. Hay que identificar que el resultado, entonces, identificaríamos como el inciso C como correcto. De aquí nos dice, ¿cuál es el símbolo del yodo y el arsénico respectivamente? Si nos damos cuenta, lo que tenemos aquí es que conocer bien los elementos de la tabla periódica, y esto es una constante en la prueba de admisión. ¿Cómo resolvemos? Bueno, hay que aprendernos. No hay de otra manera aquí más que aprender los elementos de la tabla periódica, al menos la simbología. Entonces, tenemos acá el yodo. El yodo normalmente su símbolo es muy fácil, bueno, su abreviatura. En este caso sería I. Y el arsénico puede llevar a la confusión. Por ejemplo, tenemos el AR, que en este caso es el argón. Tenemos el AG, que es la plata. Y finalmente tenemos el AS, el cual este sí es el arsénico. Por lo tanto, tenemos arsénico aquí y yodo. Entonces, marcamos al inciso C como respuesta también correcta. En este problema nos dice, un cuerpo se mueve a 28 metros sobre segundo. Expresar esta velocidad en kilómetros por hora. Clásico ejercicio donde tenemos que hacerlo gracias a la conversión de unidades. ¿Cómo convertir unidades? Bueno, el método más simple que podemos seguir es el de cancelación o eliminación. Copiamos la unidad, en este caso 28 metros sobre segundo. Nos damos cuenta que el metro está aquí arriba y el segundo está justo abajo. Entonces, queda como fracción, nos queda así. 28 metros sobre segundo. Ya que esto se pone de esta manera, ahora vamos a multiplicar por cada una de las conversiones de tal manera que se cancelen las unidades que tenemos aquí. Metro sobre segundo lo vamos a cancelar. Primero vamos a cancelar el metro. Necesita una equivalencia del metro con respecto al kilómetro. Entonces, esto sabemos que es un kilómetro equivale a mil metros. Ahí tengo la equivalencia. La vamos a poner aquí multiplicando, pero esto siempre se pone de manera que los metros se cancelen. ¿Y cómo se cancelan? Pues si los pongo abajo, se cancela gracias porque es arriba y abajo. Multiplica y se divide. Siempre se van a cancelar. Entonces, si pongo los metros abajo, que es un kilómetro, la equivalencia es un kilómetro igual a mil metros. Entonces, pondría yo mil metros abajo porque respectivamente los metros, los que quiero cancelar. Y arriba serían los kilómetros, que sería un kilómetro. Ahí tengo mi equivalencia. Un kilómetro igual a mil metros. Esto lo que va a hacer es que metro arriba y metro abajo se cancele. Y me va a quedar kilómetro, que es la unidad que yo deseo. Ahora vamos a cancelar los segundos. Una equivalencia de segundos a horas. Pues son una hora equivale a tres mil seiscientos segundos. Ahora, como el segundo está abajo, significa que voy a tener que poner el segundo acá arriba para cancelarlo. Es la equivalencia. Es una hora igual a tres mil seiscientos segundos. Así. Y esto es una hora. Ahí tengo la equivalencia. Una hora igual a tres mil seiscientos segundos. Segundo de abajo con segundo de arriba se debe de cancelar. Ahí está. Entonces, ahora ya nada más me quedan las operaciones a hacer. Las de arriba multiplican, las de abajo también se multiplican y luego al final se divide todo. Entonces, al hacer esto, nos va a quedar veintiocho por uno por tres mil seiscientos entre mil. Y si lo hacemos, el resultado nos va a dar de cien punto ocho. Ya todo. Miran que nos queda. Arriba la unidad que nos queda es kilómetro. Y abajo, la unidad que nos queda es hora. Entonces, nos va a quedar kilómetro por hora o kilómetro sobre hora. Este sería nuestro resultado. Marcaríamos al inciso como el correcto. De este problema tenemos cuál es la aceleración de un móvil si su velocidad cambió de cuatro metros sobre segundo a dieciocho metros sobre segundo durante o en un lapso de seis segundos. Fórmulas que necesitamos aquí, pues es de fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en este caso, como nos piden aceleración, hay que recordar una de las fórmulas básicas. La cual es aceleración. Esto es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Es decir, el cambio de la velocidad. Todo esto sobre o respecto al cambio de tiempo. O simplemente el tiempo durante donde se da este cambio de velocidad. Entonces, podemos ahora sí sustituir nuestros datos. Nos damos cuenta que tenemos todos los datos sin problema. Velocidad final, si tiene cuatro metros sobre segundo y llega a dieciocho metros sobre segundo, la velocidad final es esta última. Dieciocho metros sobre segundo menos velocidad inicial, que son cuatro metros sobre segundo. Vamos a omitir las unidades para que no haya tanto problema. Sería aquí dieciocho menos cuatro entre el tiempo, que son seis segundos. Y también omitimos las unidades ahí de tiempo. Entonces, dieciocho menos cuatro nos da catorce. Catorce sobre seis. Al hacer esta división nos daría decimal, pero también si lo simplificamos como fracción, podemos sacar mitad y mitad. Recuerden que toda fracción se debe de simplificar. Entonces, me queda mitad de catorce, siete y mitad de seis. Nos queda tres. Las unidades, como son de aceleración, recordamos que son metros sobre segundo al cuadrado. Así. Y este sería el resultado. Si nos damos cuenta, el inciso B sería el correcto. Aunque también muchos podrían irse por el inciso B, pero a este, que es todavía parte del resultado, le falta ser simplificado. Entonces, lo más correcto es siempre simplificar hasta la última expresión, hasta lo más simple, y nos quedamos con el inciso B. Es necesario también mencionar que en la prueba, muchas veces, la teoría, en este caso de química, viene en respuestas donde se necesita la teoría básica para conocer la respuesta correcta. Y aquí tenemos algunos ejemplos de respuestas básicas. Por ejemplo, tenemos, ¿cuál es el símbolo del azufre? A, S, S, Z o A, Z. Recuerda que hay muchos elementos donde su símbolo empieza con las primeras dos letras, pero no todos. Y el azufre es uno de ellos. Hay que recordar, y para eso necesitas tener conocimiento bien de la tabla periódica, los elementos de azufre se simbolizan con la letra S, ya que es el elemento del sulfuro. Entonces, aquí tenemos la respuesta correcta al primero. Luego, siguiente pregunta nos dice, tienden a perder electrones. Y necesitas aquí repasar lo que es la teoría, pues, de los elementos básicos, la teoría de la estructura. Recuerda que todos los metales, o la mayoría de los elementos metales, poseen en su última órbita, en su estructura atómica, un electrón o máximo, la mayoría tienen un electrón. Eso hace que sea muy fácil que una fuerza externa pueda jalar a ese electrón y lo pueda desprender. Por lo tanto, los metales son muy fáciles que tiendan a perder ese electrón para formar compuestos. Entonces, los gases son los que están del otro lado, ya que son los que están más cerrados en su estructura atómica y es difícil que pierdan electrones. Por lo tanto, si tienden a perder electrones, en la estructura atómica siempre va a ser los metales. Y engrosamos entonces nuestro inciso número A. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice, la fórmula HClO4 es un ejemplo de, tenemos ácido, base, sal o óxido. Entonces, hay que recordar que aquí tenemos un elemento del tipo ternario. Tenemos hidrógeno, oxígeno y tenemos aquí el cloro en medio. Este es un ejemplo de ácido y se le conoce como ácido perclórico a este. Te dejo aquí, obviamente, el video que te llevará hacia la nomenclatura de los ácidos para que te ayude también a tener conocimiento y nombrarlos rápidamente. Entonces, este sería un ejemplo del inciso A, que es del ácido. Si te das cuenta, aquí tienes algunas preguntas de la parte de química donde, más que ejercicios, es conocimiento puro. Por lo tanto, es importante repasar la teoría. Si te ha gustado el video, compártelo y danos un like, déjanos tus comentarios para seguir avanzando en los siguientes videos de esta guía de admisión web preparatoria. La metodología de aprendizaje en la video guía con simulador se basa en tomar el conocimiento previo del estudiante e ir retroalimentando y afinando los huecos temáticos. Esto lo puede hacer dando clic en ver la lección referente al ejercicio, con lo cual lo llevará a una página donde se ve la lección completa con varios video tutoriales. En caso de que aún no pueda resolver el ejercicio, también contamos con la opción de ver directamente la solución del ejercicio. Esto permite que el estudiante retroalimente su conocimiento para informar en él las habilidades matemáticas y habilidades en ciencias requeridas para la prueba. Como lo podemos ver, en un video se muestra exactamente la explicación. De esta manera hace que vaya aprendiendo más eficientemente y que garantice el éxito a la hora de la prueba.